Los animales son tan lindos y a la vez tan graciosos Por eso te dejamos estos videos que te van a decir Para eso pago mi internet Siempre te he amado Laura Inés, cásate conmigo por favor Pero Juan Carlos, tu familia no me quiere porque soy pobre Que importa lo que piense mi familia, yo quiero ser feliz a tu lado Te amo Juan Carlos Y el siguiente perrito Mascota o hater Nos vemos en una siguiente edición Winner Y te dejamos con este papache super viral Tanto per Benino Si rompe a barna guida Per la cinta Pedro 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 Praticamente il meglio Mi salta ¡Suscríbete!